Para sufrirme no más Como me tienes ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Porque solo para eso me sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Mi alma se resiste Un corazón es un dolor Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Muy buenas noches Muy buenas noches Yo soy Arturo Rodríguez el guardián y sus guardianes del amor Y aquí vamos a estar esta noche cantando todas las canciones que ya conocen Durante 22 años de guardianes del amor Esta noche con todos ustedes en vivo Muchas gracias